Buenas tardes, arrancamos con información en vivo, nos vamos hasta la rotonda del Plan 3000, donde se registra una protesta vecinal, Eduardo Bonifaz, ¿qué es lo que exigen? Gabriela, están exigiendo a los vecinos de la zona del Plan 3000 que ingrese el transporte público por toda esta zona, ya que la alcaldía les ha cerrado los diferentes puntos cardinales, los cuatro en este lugar, por lo que ellos se están viendo afectados. Vamos a conversar con el señor Johnny Valeriano, vecino del lugar. ¿Hace qué tiempo que ya les han cerrado esto y se ven perjudicados ustedes? Buenas tardes, señor periodista. Estamos molestos nosotros en la rotonda del Plan 3000, somos vecinos de esta zona de cuatro puntos cardinales, estamos cerrados hace dos meses, señor periodista, y queremos que nos rehabiliten las avenidas, queremos que entren los micros por aquí como pasaban antes, y queremos trabajar, somos contribuyentes de esta zona. Nosotros hemos fundado esta ciudadela Andrés Tibáñez, no es posible que nos cierren ahora, estamos nosotros muy molestos los vecinos, aquí estamos para luchar. ¿Para qué nos van a tomar ustedes ahora? Ya, mira, en vista de que estamos como encarcelados acá, porque no tenemos transporte público, tampoco no pueden ingresar a su propia casa los vecinos, entonces, por lo tanto, solicitamos la inmediata habilitación del transporte que dense aquí a la rotonda. En caso contrario, ¿qué va a pasar? Aquí, como las autoridades no nos hacen, no traemos cita a visitar a sus alcaldes, ciertos vecinos, pero no nos hacen, así que tendremos que actuar por nuestra propia cuenta. Muchísimas gracias, Gabriela, es la protesta de los vecinos de la zona del plan 3.